Bueno, lamentablemente se están agarrando mis paraciones y tuve que volver a Natal y me olvidé que era la misma pensión en Pontenegra en Castelo Beach y en la otra mesa que han estado, Dios te animo y como bien escondí viene a la puerta y ahora me pusieron una vista adiante, cachense mire, esta es toda la playa de Pontenegra es el famoso morro de careca, o morro pelado, en realidad, careca es pelado y bueno, vamos a la habitación, es bastante violita tiene una mesita, así que me voy a venir a tomar unas chelitas más rato mi propia hamaca, no se como mierda la voy a meter la maleta, pero la voy a meter esta es mi habitación, un colgador para dejar colgado a alguien un cuadro bastante feo, como ustedes pueden ver, pero pasable aquí está, aquí tengo a varios escondidos adentro, conocidos, no los voy a nombrar pero están ahí adentro hola rezo y esta típica tele, tecnología del siglo veintiuno, veinte, una cosa así dentro de frigobar, que como siempre y agachan que es col, metal y cerveza, no se por qué me conocen pero voy a ir a comprar en tocas y el hermoso baño esta hermosa cosa una ducha tan brillante uy este es un paporno viejo se me pasó ni idea ya con este baño no se si han visto los masajes que hacen mira, los dos buenos más o menos ahí y después masajes en el suelo me mata chiquilla chiquilla